¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Nuevamente acá Nicosiana y hoy te quiero preguntar antes de empezar si te pasa que te llegan clientes pero no son los clientes que esperabas. Si tenés ese problema, si sos freelance, das servicios y te pasa que te llegan muchas consultas pero realmente son clientes que tal vez no están dispuestos a pagar por tu producto o servicio y eso te genera mucha bronca, frustración y a veces hace que pienses si tenés que bajar el precio de tu producto o servicio, de cómo lo podés hacer, de cómo dejar de perder tanto tiempo con gente que realmente no quiere o no puede pagar por lo que tenés para ofrecer, quédate porque te voy a mostrar cómo utilizando un funnel de aplicación, un application funnel, vas a poder filtrar clientes, conseguir clientes de calidad, esos clientes que tal vez con los que te gusta trabajar, con los que te sentís cómodo, con los que no tenés problemas de pago y sobre todo que lo que quieren es conseguir resultados y trabajar de forma cómoda y que vos trabajes de forma cómoda. Así que si te interesa saber cómo hacerlo, quédate porque te voy a mostrar, te voy a explicar el paso a paso de cómo hacerlo, de cómo lo podés aplicar a tu negocio y por último, antes de empezar te quiero decir, quédate hasta el final porque tengo una novedad que quiero contarte y quiero que tal vez formes parte de esto, seas parte, empecemos ya mío. Bien gente, empecemos a ver cómo funciona el application funnel, un funnel que te va a ayudar a filtrar a tus clientes. Vamos a suponer que estamos utilizando una fuente de tráfico como puede ser Facebook Ads, sabemos que en Facebook Ads siempre estamos hablando de generalmente tráfico frío, es decir, gente que entra a la red social pero no entra para consumir, para comprar nada. Entonces, ahí es donde aparece nuestro anuncio y por ejemplo, si vamos a suponer que somos coach o terapeutas, lo que vamos a ofrecer es una sesión gratuita. Lo que pasa frente a esta situación es que muchas veces la mayoría de personas que ven algo gratuito se apuntan, por el simple hecho de que es gratuito y ahí es donde entramos en ese bucle de clientes que realmente no queremos. Entonces, para filtrar esto utilizamos el funnel de Application Funnel. Application Funnel, ok. Funciona de la siguiente manera. Una fuente de tráfico, dijimos frío, lo llevamos a una opt-in page donde le ofrecemos ese lead magnet, puede ser esa sesión gratuita, esa auditoría gratuita, esa llamada gratuita, lo que quieran ofrecer para conseguir sentar a esa persona enfrente de ustedes y poder hacer que los conozcan, que escuchen su oferta. Los dirigimos acá a la página de captura donde le pedimos un nombre de un email, automáticamente cuando la persona ingresa esos datos, lo metemos dentro de nuestro autoresponder, sería lo ideal, ¿por qué? Porque puede pasar lo siguiente, acuérdense que todo funnel tiene puntos de fuga, puntos de fuga quiere decir que por ahí hay gente que se registra y cuando llega al formulario de aplicación se va, tenemos una fuga. Entonces, para evitar eso, podemos hacer que lo metemos dentro de nuestro autoresponder y el autoresponder le va a enviar un email, ¿sí? Diciéndole que ya puede acceder al formulario para aplicar a esa sesión gratuita. ¿De qué se trata esto? Básicamente se trata de capturar el dato de la persona y cuando llega al formulario, hacerle preguntas que a nosotros nos indiquen si realmente es el cliente con el cual queremos trabajar. Un cliente que tiene la capacidad de pagarnos por nuestro producto o servicio. ¿Qué tipo de preguntas voy a hacer acá? Porque a veces este es el dilema. ¿Y qué le pregunto? ¿Cuánto dinero ganan? No. Primero, el funnel de aplicación tiene varias ventajas en el sentido de, si una persona quiere acceder a eso gratis y se encuentra con un formulario de preguntas, que tal vez pueden ser 10 o 15 preguntas, y realmente no lo desea, no lo quiere, lo que va a pasar es que esta persona cuando llega al formulario de aplicación se baila, ¿sí? De esa manera estamos filtrando y vos me podés decir, bueno, pero estamos perdiendo a esa persona. No, porque ya lo tenemos dentro de nuestro formulario y contemplá y ten en cuenta que tal vez en ese momento no quiso completar el formulario porque no tenía tiempo, porque justo le entró un mensaje, porque le llegó un mail, por lo que sea, y lo tenemos dentro de nuestro auto-responder y podamos generar también una secuencia automatizada que vaya informando de que todavía está disponible esa sesión gratuita, por favor, por favor, complete el formulario, ¿ok? Ahora, el tema en cuestión, ¿qué preguntas hago acá? Bien, vamos a suponer que sos terapeuta, freelance, cualquier tipo de servicio que requiera de una atención personalizada, entonces lo que vamos a hacer son preguntas que nos permitan a nosotros definir qué tipo de cliente puede ser este. Una de las preguntas que pueden hacer es, por ejemplo, ¿cuánto invertiste el último año en formación, en terapia? ¿Por qué? ¿Qué tanto te importa o qué tanto te interesa solucionar X problema? Acuérdense que, por ejemplo, un terapeuta está solucionando un problema, un freelance que ofrece servicios de marketing digital está solucionando tal vez un problema de que el producto o servicio que tiene esa persona no tiene visibilidad, entonces tenemos que hacer preguntas que nos permitan identificar si realmente es un cliente potencial. ¿Por qué? Porque acá vamos a trabajar en función de las respuestas del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que yo hago una pregunta como ¿Cuánto has invertido el último año en publicidad? Y pongo varias opciones, ¿sí? Acá tenemos como varias opciones. La primera opción puede ser, he invertido, no sé, mil. La segunda opción, dos mil. Y la tercera opción, tres mil. Bien, yo tengo un precio fijado para mi producto o servicio y yo sé que si de repente la persona que llegó hasta ahí invirtió mil, podría ser, por decir, estoy tirando números al aire, puede que me interese. Pero si me dice que invirtió, no sé, cien, vamos a suponer que tengo una opción que es cien, ¿sí? No me interese porque sé que realmente no es el tipo de cliente que quiero, no es el tipo de cliente que tal vez me va a regatear el precio o va a querer invertir poco y lo que queremos conseguir es resultados y vos que trabajes con un cliente con el que estés a gusto porque cuando estás a gusto mejores resultados vas a tener. Entonces, el formulario de aplicación, voy a dejar debajo una herramienta con la cual lo pueden hacer, lo dejo debajo en los comentarios, ¿sí? Por si tienen dudas sobre eso. Entonces, funciona de la siguiente manera. Vamos a suponer que la persona dice, bueno, yo invertí mil. O en cursos en línea, vamos a suponer cursos en línea. ¿Cuánto invertiste el último año en cursos en línea? Y pones 500.000 y en función del precio de tu producto o servicio, vos sabés que si dijo 500, tal vez puede servir porque si tu producto o servicio sale 300, te sirve, ¿sí? Bien, entonces, lo que le digo al formulario de aplicación es, ok, si la persona contesta X, si la persona contesta X, pásalo a la siguiente fase. Pero si contesta, vamos a suponer que contesta 100, no. Mándalo a otra página donde le digamos que no aplica para esa sesión gratuita, para esa llamada gratuita, para esa consultoría gratuita, para lo que ustedes quieran ofrecer. Bien, vamos a ir al escenario porque este es el escenario. No, es decir, el usuario llega acá, bueno, no aplica, listo, no me sirve ese cliente. Y la verdad es que de alguna manera no le haces perder tiempo a la persona, no te hace perder tiempo a vos. Y si aplica lo pasamos tal vez a un calendario donde pueda reservar la cita. Generalmente acá yo uso Calendly, es uno de los servicios más conocidos que te permite en función de tu disponibilidad, es decir, bueno, desbloqueo tales días a tales horas y ahí la persona llega a un calendario donde puede seleccionar fecha y hora y hacer la reserva, ¿sí? Es decir, que en esta aplica, llega acá, es decir, que si aplica, llega acá, reserva y ahí ustedes ya tienen la sesión. Pero, cosas importantes, cosas importantes, si queremos seguir automatizando e ir a un punto más complejo, podemos hacer que la persona que reservó se lo meta en otra lista diferente, ¿sí? Es decir, acá lo tenemos en la lista y si reserva lo podemos pasar a otra lista. ¿Por qué? Porque obviamente si reserva no le vamos a seguir enviando mails diciéndole todavía puedes reservar. Y lo otro es que cuando utilizamos herramientas como Calendly, por ejemplo, nos permite, porque otra cosa que pasa, te lo tengo que advertir, mucha gente te va a reservar y después el día de la fecha no va a asistir, se va a olvidar porque tal vez reservó de acá 10 días. Entonces, es importante que vos mantengas informada a esa persona, también se puede hacer mediante una automatización o, por ejemplo, Calendly den opción de SMS y recordatorios también por correo electrónico, que también funciona muy bien. Pero lo mejor es acá, cuando hace la reserva, poner en el formulario pedirle el número de teléfono y el día antes o dos o tres horas antes de en ese mismo día enviarle un WhatsApp o un mensaje de Telegram o lo que le quieras mandar para recordarle que tiene la sesión. Y ahí ya sería cuestión de cerrar la venta, de hacerle la presentación de tu producto o servicio y conseguir esa venta y filtrar de esta manera a esos clientes que realmente pueden estar dispuestos a pagar por tu producto o servicio. Bien, gente, y hasta acá cómo funciona el funnel de aplicación y cómo lo podés implementar en tu negocio. Acordate que te dejo algunas de las herramientas que mencioné debajo en los comentarios, en la descripción, perdón. Dejame un comentario, una pregunta, decime qué te parece, si crees que te puede dar solución. Y por último, te quiero comentar, te dije que había algo que te quería comentar, estoy lanzando lo que es un beta group. ¿De qué se trata esto? Yo hace tiempo estoy desarrollando una formación donde voy a enseñar todo este tipo de cosas, a funnel, para conseguir clientes, para generar ventas, cómo conseguir implementar un método automatizado. Entonces, si te interesa participar en este grupo beta, lo que tenés que hacer es, hay un enlace debajo en la descripción donde hay un application form, ahí lo tenés, y también van a poder ver un application form en funcionamiento, donde te voy a hacer una serie de preguntas y si realmente te interesa participar de ese grupo beta, donde lo que vamos a hacer es, vamos a estar trabajando en equipo para que consigas tus resultados, sea que, no sé, sos freelance y querés conseguir clientes, o tenés un infoproducto para vender y querés conseguir venderlo, querés automatizar algún proceso de tu negocio. La idea es hacer pequeños grupos donde vamos a trabajar en conjunto para conseguir eso. De ahí, lo que vamos a hacer, yo voy a ayudarlos a ustedes, ustedes me van a ayudar a mí, porque ahí yo voy a sacar muchísima información para mejorar el curso que estoy desarrollando, o la formación o el entrenamiento que estoy desarrollando, y a su vez, también tener pruebas de casos en los que se implementó esta metodología y funciona. Así que, nada más hasta acá, acordate de suscribirte, activa la campana, dejame un comentario, y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!